Me van a traer una. ¿Qué? No te fijas en 200 años. ¿Vale? Acordaos. ¡Qué mono! ¡Venga, que me duele la boca! ¡Primer pase de Miklos! ¡Primer pase de Miklos! ¿Qué ha dicho? ¿Quién es un pedo de fengible? ¡Miko! ¡Miko! ¡Miklos! 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 ¡Primer pase de Miklos! ¡Primer pase de Miklos de la gala! ¡Ocho de operación triunfo 2020! ¡Ay! ¡Ey! ¡Pamo! ¡Fenglo! ¡Es que estás guapo! ¡Ahí está bien! ¡Venga! ¡Yera! Pero bueno, pero bueno. ¡Pero bueno! ¡Qué está pasando! ¡Shh! ¿Por qué llevas mis zapatillas? ¡Eca, pero... ¡Porque las mías están en la habitación! ¡Que palla! ¡Sí, palla! ¡Cómo molas de cable! ¡Ay, me encanta él! ¡Es lo más... ¡Así! Venga, concentración, please. Qué miedo me da la guitarra así, por dios. Tiene bloqueo, a correa. No te caigas, llega. Sería la hostia. Hola. Tiene bloqueo, a correa. Tiene bloqueo, a correa. Tiene bloqueo, pero mi mente está seguro. Y mi corazón permanece. Oh, she's got everything you want. A word drop, but a desert shop. I know my friends are dead, but she reminds me of my mother. She wonders how my day went. I don't care about my paycheck. And I don't want to keep my baby waiting. I've got a brown eye lover on the other side of town. I don't want to keep on waiting. I don't want to keep on waiting, waiting. She's got me upside down to sit all around. I don't want to keep on waiting. I don't want to keep on waiting, waiting. Oh, she's starting everything you want. Let me pick the restaurants and all my friends are dead. And I can see a lot for her. She wishes out of worrying about where my next picture cares. Well, I don't want to keep my baby waiting. I don't want to keep my baby waiting. I don't want to keep on waiting, 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 waiting. Que no te despiste de la guitarra. Ya, es que ahora no tengo claro lo que hacer. Además, me pilla abajo y tengo los dedos más recogidos. No va a favor. Ay, no. Tiene que ser algo que sube. Si tengo la mano así, bien, pero si la tengo así, tengo los dedos más cortos. Está chulo, Gerard. Sí, yo creo que será muy guay, ¿no? Estás como a punto de hacer un número muy chulo. Yo creo que... Bueno, ya te lo dije, me parece una súper buena elección de tema. Yo te veo un carácter que no te he visto hasta ahora. O sea, hay como una fuerza ahí. Es como guay. Hay mucha energía. Acaba de definir bien qué vas a hacer en el solo. Y ya está. Es lo que dice, no, es muy importante que el solo de guitarra nos sume. ¿Sabes? Ya está. Decídelo bien. Complícate la vida o no te la compliques, pero lo que hagas, que mole. Ya está. ¿Sabes? Yo creo que... Es tan sencillo como elegir bien los cuatro riffs que quieras hacer y ya está. Y ya está. Pero me parece que vas por muy buen camino. ¿Poco más puedes decir? Yo, para mí, Gerard, cuando te viene aquí a los pases de micro y a veces a las actuaciones, no sé qué pasa, es que le quitas el tuán. Entonces, para mí lo has dejado con nada de tuán, como bastante opaco. Desde el principio has puesto bastante constricción. Pero mola, porque tiene... Sí, pero espérate, constricción que no efecto. ¿Vale? Entonces, me parecía como que te bloqueaba un poco la agilidad de la laringe. ¿Sabes? Entonces, puede hacer el efecto, pero sin que le llegue a bloquear. Eso a mí me flipa, ¿eh? Que lo ponga también el efecto. Pero tú entiendes lo que te digo, ¿verdad? Que lo bloquea y entonces me parece que incluso te podías estar afectando un poco hasta la afinación, ¿no? Un poquito. Me daba a mí la sensación. Entonces, y perdemos todo el brillo. ¿Vale? Esto lo tenemos que poner. Y también, para mí, se perdía un poco el entenderte. A la que quita el tuán el brillo y está como todo ahí, me faltaba un poco el poder entender la letra. Esto para mí. Pero creo que va a hacer un numerazo de una canción que te queda súper bien y a la que le pongamos todo esto que se lo has quitado, yo creo que va a estar. Yo no sufro por esto. Pero quiero más subidón a nivel vocal. Quiero decir, Dios, qué pasada, porque te queda tan bien que quiero que nos despeines. ¿Sí? ¿Vamos a por ello? Sí. Venga. Yo, por mí, eso. O sea, lo que dice Manu, concretar. O sea, apunta en muchas maneras. Es muy guay, tiene un rollazo. Yo creo que puedes pisar más. Es decir, que decidas lo que vas a hacer, pero hacerlo a fondo. Cómo miras, cómo pisas, si sonríes, qué concretes. ¿Sabes lo que te he explicado antes que nos pasa cuando miras? Que es como que no hay concretos. Es como nos pasa en muchos momentos. Concretar. Tener claro dónde vas. Y es un numerazo. Falta eso. A diferencia de Manu, te diría, no te compliques en el solo. No te compliques. Busca algo súper efectivo y fuera lío. Todo sale bien. Pues busca lo más cómodo para ti y más efectivo para el público. Para mí. A mí me ha gustado mucho. Yo creo que es un poco lo que te ha dicho Iván. O sea, terminar de no dudar, ¿no? De que cuando lo hagas, vayas a tope. Pero creo que tienes un rollazo y creo que la canción te queda estupenda. Y que además, en cuanto termines de encajarlo todo y lo tengas claro, te lo vas a pasar muy bien haciéndolo. Porque es tu elección y... Y aparte, después del solo, no sé si seguí tocando o no. Plan, acompañándome. Lo que tú quieras. Que tampoco es el efecto. Ahora me pongo la base y como no tengo efecto de guitarra, no queda bien. Ya. Ni en solo ni... No encaja mucho con la canción. Esto ya dependerá del ampli que tengamos en plató, que ahora mismo yo no sé cuál es. Más. Pero yo quiero decir que no sé qué modelo es, ni qué... Ni qué... Yo esto no lo sé. Yo solamente haría el solo y chimpún. Vale. Pero... Vale, vale. Es lo que tú quieras, Gerard. Tienes que hacer lo que te apetezca. Tu canción denominado. Haz lo que quieras. Pruébalo. Haz lo que quieras. Anticípate. También. O sea, que no te pille después del solo. Claro. Claro. Se me había olvidado la letra. Y mira que el título. Pero que se me había olvidado la letra. Mira que el título es la canción, pero estaba ahí y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? La he cagado. Igual. Vale. Venga, gracias. Claro, el solito. Gracias, Gerard. A tope, a tope. A tope. ¿A tú? Jesús. ¿Cómo? Rendón. Señor Rendón. Yo también lo he pensado. Todo el rato como hay esto. Claro. Sí, por ahí. Sí, inclínala. Mirada. Tres cuantos. No, no, tío. No, no estaba encajado. Bueno, no, pie no, no. Así, ¿no? Sin pie. Sin pie. El pie, el mía. Exacto. Yo quiero el aire, aire que derramas, aire pa' quererte y aire pa' vivir. Tengo un alma o la tenía y no es bastante. Ya sabes tanto, tienes tanto, vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Es el paisaje donde flota mi fantasía. Y me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tú mirar, por tus andares y tu mirar. Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Y me subo a tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos tú mirar. Tus andares, niña, y tu libertad. Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Le he robado el alma al aire para darme un sol. Este suspiro y yo soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. No sé, coros, coros. No hay coros. ¿Por qué no hay coros? No han llegado o...? No lo sé, no lo sé. No debería haber llegado. ¿Coros? No hay coros. ¿Una con coros puede ser? No. No hay coros. Todavía. Ya lo sabrá. Me lo había apuntado en mi lista de la compra. Sí. Yo creo que lo más peligroso es el principio. Sí. Me di... Aparte, yo ya te lo dije, para mí esto... Es que ahora Noé me ha dicho lo mismo. Me dice, pero esto no lo canta el coro. Para mí esto es una intro de coro. Yo no lo cantaría. Yo tampoco, ¿eh? Es que yo si lo pudiera evitar, también lo preferiría. No, 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 no. Ya sé que él lo canta, ¿eh? Pero yo, para mí, de entrada, si quieres cantarlo, tendríamos que hacer una entrada en el playback que te fuera más sencillo, porque ahora es como muy a saco. Sí. ¿No? Sí. Lo cual tendrías que llevar una claqueta o buscar algún tipo de intro. Sí. Yo no lo haría. Es que es muy arriesgado. Pero bueno, igualmente es tu decisión. A mí me patina. Yo soy de las de no cambiemos melodías, no, ¿sabes? Y en este caso es una canción tan archiconocida y que este inicio es muy característico y es muy, vamos. Y de coro. Claro. Entonces, a mí me ha sorprendido. Me chirría. Entonces, me quedo más pendiente de, hostia, ¿qué ha hecho? Que de estar disfrutando de la canción. ¿Sabes? Vale. No sé. Pero haga usted lo que quiera. Vale, vale. Aparte de esto, vas muy bien. Yo creo que vas bien, vas bien. Hostia, porque estás muy, estás en tu género, estás en tu onda, la canción funciona, estás mucho más preciso de afinación de lo que estabas la semana pasada. O sea, que yo creo que vas bien. La verdad es que vas bien. Me encanta la impro que te has montado al final. Vas bien. Creo que estás en el tono perfecto, ¿no? Porque transmites... Hostia, cantas con tensión cuando estás arriba, pero sin hacer sufrir. No sé, me parece que vas muy bien. ¿La verdad? Para mí, sí. Técnicamente, arriba, para mí todavía podemos quitarle... ¿Dónde te falta más retracción? Me falta que le empuja. Que todavía le empuja un poco. La constrición. La constrición. La constrición. Es que le empujas todavía un poco en el ojo, saquel, que creo que todavía podemos limarlo. Cuando te vas para el estribillo, yo es donde más disfruto, aunque todavía hay algún sitio donde lo oigo duro. Dentro de querer hacer, ¿sabes? De buscar que busquemos marcadas palabras y todo este tipo de cosas, pero tenemos que seguir trabajando la parte esta de ojos. ¿Sí? Está un poco más... Ahora, al ponerte toda esta parte que decíamos de las palabras, como de decirlas, a la hora de cantarlas, ¿no? Está un poquito más. Yo, sin duda, también me cargaría el principio, Jesús. Creo que es un peligro que lo hagas. Creo que no te hace tanta justicia, que no te luce tanto como, ¿sabes? El resto de la canción. Mi opinión. Y, bueno, seguiremos trabajando, ¿vale? Cositas de técnica. Todavía creo que podemos sacarle más chicha a esto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que vas muy bien. A nivel expresivo, interpretativo, hay un momento... O sea, yo creo que tienes un peligro, que es caer en los lugares comunes de cantante al uso. En la última parte no me importa tanto, porque es cuando te sueltas y realmente... Y me ha molado lo que acabas de hacer, ¿eh? Pero en toda la primera parte de la canción, creo que es ahí donde hay que tener cuidado. Porque te conectas en un momento y enseguida lo dejas, lo sueltas. Y ya es como que todo se empieza como a emborrachar de cosas que no acaban de significar nada. Creo que puedes tomarte más el tiempo de entrar en el imaginario de la canción y enfocarte. Y a partir de ahí ya, volar. Falta un poquito esto. A ver si en el siguiente paseo de micro os lo vemos. Vale. ¿Vale? Vale. Polichon. Gracias. Gracias a vosotros. Ana Júl, Samantha. Muy temático. Mira ella. Mira ella. ¿Pijamos? 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 ¿Qué tal el pijama? ¿Qué tal el pijama? No puedo. No, porque es para arriba, mujer. ¡Ah! ¡Lo he cerrado todo! Yo te encanto todo. Seguros. Es una fiesta de pijama. Es una fiesta de pijama. Qué guay. Gracias. Gracias. Hola. 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 Gracias. 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 ¿Ves cómo te tengo que dar fuerte? Es que a un ojo me he llegado muy fuerte y le he dicho, no, pero no es tan fuerte. Pégalo, tío. Qué grande. Claro. Que está muy bien la actitud, pero yo creo que nos falta un punto más de gamberrismo. Vale. Ah, sí. En mi opinión. Rara. Porque es que a mí se me queda como descafeinado y un poco chiste. No, no, gamberrismo, gamberrismo. Sí, es un chiste y peliporro. Un poco. Bueno, eso lo hizo Olivia Newton-John, así de... Look at me. Te juro, somos la misma persona. Ha quedado un poco... Ya, igual la parte de los cojines. Pues eso. Hay conexión, hay conexión. Es que no nos hemos... Yo no me he pegado nunca con un cojín con nadie, entonces no sé cómo hacerlo. Pues tienes tres días para reventarnos. ¿Qué pasa a empezar a repartir? Siempre hay una primera vez. Pero estará. Estará, estará. Estará, estará. Estará, estará. Estará. Sí, musicalmente las tres chorradas que hemos cambiado ahora se han ido todas. Sí. Tu inicio... In the middle of the night. Ya no estaba. Ya, lo he hecho mal, es verdad. Sí. My father yells what you gonna do with your life. Tampoco estaba. Y el final de las dos. Sí. Don't just wanna have fun. Y final. Sí. ¿Vale? Vale, vale. Eran las únicas tres chorradas que se nos han ido al incorporar todo lo demás. Vale. Pero estarán. 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 No sé, no sé. Tengo ninguna duda. Nosotras también lo sabemos. Ole. Estarán. Pues, yo estoy muy contenta porque, Ana Ju, te he oído la colocación nueva en la parte de arriba. Sí. Y me gusta mucho. Es que es más fácil así. Es más fácil, bravo, fenomenal. Y Sam. Muy bien la parte también de los estribillos. Enhorabuena. Gracias. Dios mío. Bravo. Llevo dos días haciendo... ¡Yeeh! Pero pues ha merecido la pena. ¿A qué sí? Por eso era... ¡Yeeh! Está la boca de mi azar. Pues fenomenal. Es por una buena causa. Fenomenal. Ahora, la primera parte... No. Es que no sé, lo he hecho todo mal, hasta la estructura, ¿verdad? Y la letra también. Sí, la letra era rara. La colocación... No era. No pateisques. No pateisques. No pateisques. No pateisques, no pateisques. Pero que a partir del estribillo para allá estaba toda la colocación, está toda cambiada. Bravo. Muchas gracias. Fenomenal. Mucho mejor. Gracias a ti. No, no, a ti, a ti. Bien, total. Estoy muy contenta, chica. Buen trabajo. Gracias. Bueno, pues a mí me parece que estamos ante un número que puede ser súper divertido. Y que creo que es lo que hablamos en clase, ¿no? Que es verdad que como que la canción tiene un mood que nos da como ese punto así, cuqui, ¿no? Como Moni. Que por eso nos vamos un poco a eso. Pero yo creo que hay que darle, como dice Noe, más chicha. Vale. Vale. De no irnos demasiado a eso porque si no es ya sobrepasa demasiado esa sensación. Está de sketch. Exacto. Eso es. Entonces yo creo que, de hecho, hoy hemos dicho vamos a volvernos más locas, vamos a jugarlo más. Nos olvidamos de ninguna posición y nos subimos por arriba, por abajo. Entonces, cuanto más vayamos a esto, más guay va a ser. Vale. Y olvidaos de ser cookies ni nada. O sea, sed vosotras mismas pasándoslo bien y montando la fiesta y utilizando lo que tengamos en plató que ya lo miraremos allí bien, bien, bien. ¿Vale? Ya sí. Pero será guay. Será súper guay. Yo lo mismo. Gamberrismo. Es lo que hemos hecho en clase hoy. O sea, es pasar de lo cookie y levantar a la peña desde el... O sea, llenar los huecos musicales, lo que hemos comentado, de levantar. Levantar el ánimo y fuera corsés y a disfrutarlo a tope. Cookie, fuera. Gamberrismo. Y diversión. Expansiva. Voy que parles con que hagáis una canción. ¿Y qué? No parla más. Yo le he explicado que Laura y yo qué vamos a decir. Claro. Si el maestro... El maestro dice todo. Para repetir. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Me alegro que estés de acuerdo con él. Sí. Estamos de acuerdo con él. El momento cojines es... Ay, qué mejor. Nos ha gustado. Los cojines. Lo mejoraremos. Gracias. 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 Es que era un mal... ¿Has visto la tercera de la dedicación? A ver si no... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Sí, no sé... Es que parecía un poco chistoso. Uy, aigua. Era muy paródico. Bueno, pasadlo. ¿Qué pasas? ¿Todo? Hola. Hugo. 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 Todo lo que yo te haga Andes tú ya me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo Si tú para mí no existes Y yo soy mejor persona No sé, quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero Mi amor se ha ido con los años Se acabó Porque yo me lo propuse Y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel Se quedó vacía y sola Desauteada en el olvido Y después De luchar contra la muerte Empecé A recuperar un poco Y olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro Tú no me vengas No me vengas con pamplinas Ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba Yo jamás a ti te tuve No te pido No me vengas conmigo No me vengas con prendas Que eres una más de tantas Que yo nunca conociera Se acabó Porque yo me lo propuse Y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel Se quedó vacía y sola Desauteada en el olvido Y después De luchar contra la muerte Empecé A recuperar un poco Y olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro Porque yo me lo propuse Y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel Se quedó vacía Y sola Desauteada En el olvido Y después De luchar contra la muerte Empecé A recuperar un poco Y olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro ¡Olé! ¡Tú bien, ¿no? Vamos bien Apunta también Coros Coros Finales Aquí haciendo la melodía Del último estrés A ver, a ver Dale No te juro Que la hago perfecta Ya, ya Pero es que Hacerlo a la gente Y... Se me va Se me va Pero pienso para mañana Chao Te lo digo yo Se motiva Ir con la adrenalina Nada, que me gusta Hugo ¿Va un poco tarde En las contras? ¿O me parece bien? ¿En las contras? Ostras, yo no lo he percibido ¿Tú no eres amigo mío o qué? Y había un poco de... Mira que digo lo que has hecho ahí Y hasta ahora te he tapado ¿El qué? No, 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 no Cosas nuestras Cosas Estoy contentísima Contentísima Bravo Ha puesto la colocación que queríamos Y creo que se nota un montón Está guay Está muy guay A mí me encanta Yo estoy encantada Bravo, enhorabuena Gracias Fenomenal Así siempre Así siempre Así siempre No me pierda Bravo Buen trabajo Yo es que, bueno O sea, te va como anillo al dedo esta canción O sea Y explica súper bien Y tuvimos solo, no sé Súper poco tiempo de clase Hablamos sobre el tema Pero, pero Hostia, tío Es que muy bien Muy bien Sí, es guay Porque consigues hacer un numerazo Con una canción Que es mucho más sencilla Y mucho menos espectacular Que el Genius ¿Sabes? El Genius fue un numerazo Pero la canción estéticamente Era muy potente Y muy espectacular Y estás consiguiendo Mantener el nivel de numerazo ¿Sí? Sí Te lo juro ¿Me dices? No sé, no sé ¿Qué? Te lo juro ¿Qué? ¿De verdad? Lo digo en serio Pero me refiero a tu actuación O sea No sé Y eso es que Mira, yo me he inventado Lo del pie de micro Me he inventado todo Porque a mí no me han marcado nada Pues Bueno Pues está muy bien No te preocupes Ya te marcaré ya Si tú quieres Está muy bien Será otro numerazo De hecho, tengo una propuesta para ti Venga ¿Te quieres tirar al público? Pero en plan así A ver En plan así controlado Controlado Te van a coger los bailarines No te va a coger el público Te cogemos nosotros Ah, pero eso pega con la canción esta En un puente En un puente cuando no cantes Ah, vale Venga, entonces sí Sí, pero dentro de cabeza Hay un puente Y eso ya que a ti te iba a volar Se acabó Se acabó Trabajaremos Trabajaremos Sí, sí Muy bien Sí, sí Numerazo 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 ¿Sí? Adiós Adiós Venga, chao Nia Hasta luego Hasta Hugo Hasta Hugo Hasta Hugo Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estaba poniendo la colocación Y de numerazo Numerazo Le queda como Parece que se ha hecho ¿Sabes? Parece que Le ha hecho Y el chiringuito De la fiesta Del pijama Lo estoy haciendo bien Me encantan las pantuflas De esa manera ¡Gracias! Vengo de raza y de palmera De campo y de labiego De caña y de madera Mi orgullo es ser latina De mar y cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra Soy la hebra sandunguera Caliente como un fogor Dulce cuando me enamoro Y entrego mi Vengo de raza 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 Y te digo ¡Agua! Canto al aire Y a la noche A la brisa Y al amor A la sangre De mi tierra Le llevo mi inspiración Tengo miel Tengo pradera Tengo raza Y luz de sol Corazón de aventurera De fuego Tabaco Y ron Y te digo Soy sandunguera Soy parrandera Pura candela Si me tocaste ¿Qué más? Vengo de caña Y de palmera Soy sandunguera Y estoy re buena Y estoy re buena ¿Cómo dice? Vengo, vengo, vengo Mi orgullo es ser latina De mar y cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra Yo quiero, vengo, vengo, vengo Me recuerda siempre. Igual me lo dice, pero yo no puedo quitar eso. No, no, os dice que cada uno... Yo y a Najo lo he incorporado también, esto. La flautica. Nos vamos a la flauta. Se me ha ido la pisa. Al principio estaba un poco más descontrolado, ¿no? Sí, bueno... Aquí lo que pasa es que no puedes relajarte ni un momento en este ejercicio aeróbico. Es así, y entonces... Y veía a Cap de así, y es que es así. El beat va a toda hostia, la melodía va a toda hostia, y a la que te descuidas va a estar... ¿Sabes? Porque es que va follado todo el rato. Y entonces... Es... Hacer cardio, tienes que hacer cardio. No podemos sobornar a alguien. Y bajar los BPM. Tampoco se notaría. Es a saco. Ya está. Ahora ha habido algún momento en el que ibas un pelín por detrás, y ya está. Es evitar que eso pase. Punto. Vale. Ya está. Porque lo demás estará y estará de sobras, ya se ve. Lo que pasa es que no hay tregua. No, no. O sea, no hay tregua. Son dos minutos y medio de... Total. Saco. Los compases, ¿sabes cuando vas en el AVE, que vas viendo los postes? Pues los compases de este tema es eso. Es... Entonces, hostia, vamos. A la que te despistas, te has saltado tres. Sí, sí. Sí. Es así. Yo, por mi parte, quiero decirte que creo que es espectacular poder estar bailando al nivel que estás bailando y cantando, intentando hacer los acentos que muchos de ellos estaban. O sea, que bravo, porque no es nada fácil hacer lo que estás haciendo. Quiero decirte que bravo porque hemos conseguido quitar la nasalidad y ahora oyéndolo con el baile súper a full. Y con el micro hay un cambio. Hay un cambio. La voz va mucho más. Pega mucho más. Creo que ha merecido la pena el trabajo. O sea, que enhorabuena por ahí. Mucho mejor. Has bajado un poquito más la laringe, no estaba tan alta. Te cuesta en algunos momentos, se quiere ir para arriba. Cuando vas cansada ya es un poco de aquí sálvese quien pueda, que vaya donde quiera la laringe, guapilla bastante. Pero bueno, vale. Creo que está guay. Creo que en algunos momentos, si fuera posible dentro de este tren que van pasando los pósters, a ver qué podemos hacer, algún momento que pudieras bajar más la laringe, como más exageradamente, para darle algún cambio de color. Alguno. ¿Vale? Por ahí. Igualmente, yo creo que ya con lo que hace, yo ya estaría muy feliz. ¿Vale? Esto es por si podemos rascar un poco más todavía dentro de lo que cabe. Pero sea lo que sea, yo creo que está haciendo un gran trabajo que no es nada fácil. O sea, que también enhorabuena. Gracias. Está muy bien. Y no es nada fácil. A mí me pareces increíble. O sea, me fascinas. Me parece espectacular lo que vas a hacer el domingo. No es nada, nada, nada fácil porque tienes un montón de corio, un montón de letra. Los pósters pasando, que no paran. Todo, 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 todo. Y esto no es capaz de hacerlo cualquiera. Entonces, yo agradecerte la implicación siempre, el que nunca eches para atrás, que siempre estés queriendo poner todo y más de tu parte. Sí que es verdad que con la corio nos pasaba justo lo contrario, tendemos a acelerarnos. Sí, me voy, me vengo arriba y me voy para adelante. Sí, entonces hay que encontrar ahí el punto justo para que ni te quedes retrasada vocalmente con el tiempo y que la corio no vaya a muerte sobrepasándote y corriendo con ella. Es un ejercicio ahí de escucha súper importante para que vayas justo donde tiene que ir porque además estarás acompañado por todo el ballet y está todo conectado, o sea que es bastante importante. Vale, pero darte la enhorabuena y es una pasada tu energía, la esencia, todo. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Yo aquí soy alumno, o sea, yo no tengo nada que enseñarte en esta canción. No, simplemente podría decirte, concretar algunas miradas, tal, pero es, pero, hija, o sea, a sus pies. Gracias, Nia. Gracias. Gracias. ¡Uy! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¿Para que lo veas? ¿Bruno? ¿Qué? No tienes guitarra, ¿no? Sí, voy con la guitarra. No, no digo eso, digo lo que me dijiste ayer. De nosotras. ¡Ah! Sí. ¿Si queréis? Sí, vale. Sí. Secretos en reuniones. Cosas, cosas en reuniones. No, bueno, ya lo verás. Es verdad, ¿eh? Esa no es tribuna. Sí. Seguid la idea. Sí, claro. No está muy alto el micro, Dani. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Y entonces yo creo que vocalmente esta canción requiere lo mismo. Cero tensión, cero constricción, cero y bonito, súper fluido todo, que la guitarra no te haga sufrir. No mires la guitarra porque pasas de el mi al fa sostenido menor. ¿Sabes saltar dos trastes sin mirar? Ya, me la acostumbré. ¿Sabes? Es como faltaba este punto de relajo absoluto en todo. Y ya está. Porque entonces se nos ha ido a un poco la afinación en algún momento. Se te ha ido la melodía del primer estribillo al final. Rí, grité, reí. Sé lo que no quiero. ¿Te has ido a hacer la armonía por debajo en lugar de hacer la melodía? ¿Eh? Falta sereno. Falta sereno. Falta sereno. Totalmente de acuerdo. Y ya está. ¿Qué voy a decir? ¿Estaba cagado? ¿Qué voy a decir? Yo te diría que confiar en lo que haces porque lo haces muy bien. Ha hecho unos pases dentro de... conmigo y seguro que con el resto que están estupendo. Y aquí, bueno, pues sí, de verdad, se fue. Se fue por lo que fuera, se fue. Pero yo creo que ha sido una cosa ocasional. Lo que hace es muy bonito con esta canción. Entonces, yo doy por hecho que es una cosa del momento. Se fueron los acentos, la colocación un poquito. La engancha, se viene en la parte de arriba con la inclinación aquella. Ahí en ese momento fue como, ah, mira, pero esto lo ha enganchado. Vale, vale, aquí sí. Pero nada, yo no me preocupa. Lo he visto muy bien el resto de las veces. Yo lo que te puedo decir, yo te lo he dicho Manu ahora. Cuanto más sencillo, fácil, relajado, sereno, mejor. ¡Ea! ¡Ea! Gracias, Bruno. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué nos pasa? Tengo un montón de... A ver... Flapo... Venga, va... No sé... Flavio... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Es la canción? ¿Es otra cosa? ¿Es todo junto? No sé, tengo un montón de pensamientos... ¿Pensamientos negativos? Pues los pensamientos negativos tienen que salir... De tu cabeza... ¿Sí? Va... Los abrazos de Flavio... ¿Sí? Porque es que esta canción... Te pega... No... Totalmente... Totalmente... ¿Y la tienes cruzada aquí? ¿Desde minuto uno? ¿O no? Pues puede ser... No puede ser, no... Te lo digo yo... Flavio, esta canción te queda súper bien... Me la has cantado allí... Con una voz que era súper bonita... Y era un escándalo... O sea... Yo... Por mi parte te diría... No dudes de ti... Esto no es nada para ti... No es nada para ti... Me la has cantado antes ahí... Que era un escándalo... De bien... Que cerraba un poquito... Pero... Pero te quedaba súper bien... Yo... Estoy segura que esto lo puede hacer increíble... Pero segurísima... O sea... Pongo mi mano en el fuego... No te agobies... Esto no es nada para ti... Sí... Porque... Es que de verdad... Que es una pena que se convierta esta canción en una tortura para ti... Porque es una oportunidad de lucimiento total... De hacer otra vez un... De hacer un numerazo... Y... Yo lo que no quiero tampoco es que te agobies por tonterías... Es decir... Si hay que bajar el tono... Se baja el tono... Y no pasa nada... Bajar el tono... Nunca es una derrota... Pero es que yo creo... Jamás... Yo creo que no hace falta... Que no hace falta... Pero bueno... Pero que si le agobia esta idea... Es decir... Que nosotros jamás os vamos a lanzar al matadero... A que os estrelléis... Pero... Es decir... Que vamos a hacer todo lo posible... Totalmente... Para ayudaros siempre... ¿Tú crees que te queda alta? No, no, no... Es que yo creo que esta... No, yo creo que tampoco... Yo creo que... No es la canción... No es la canción... No es la canción... No, porque tú has cantado canciones aquí durante todas estas semanas... Que son mucho más altas que esto... Y mucho más complicadas... Esto... Está chupado para ti... Mira... Hacemos una cosa... Te sientas tranquilamente... Y... Luego si quieres hablamos... ¿Vale? ¿Sí? ¿Te parece? Vale, vale... Venga... Te queremos... ¡Guapo! 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 Es que eres tan guip... Cuando lloras... Cuando lloras... Cuando lloras... Cuando lloras... Cuando lloras... Cuando lloras... ¿Qué? Hmm... Hmm... ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Mayane quizás hace dos semanas. Y estás ahí. Y ahí sigue, ahí sigue. Y dice, antes de empezar, no me acuerdo de nada. No, es que se me ha olvidado. Ya, pero a ver, no está nada mal. Me he descentrado todo el rato mucho, perdón. Pero se me va a pasar. ¿El qué? Súper bien, Mayane, por favor. Que me ha descentrado un poco y que se me olvida la letra. O sea, pero es que yo oigo inglés y empiezo así. Y me explota una bolsa, ¿sabes lo que te digo? Porque yo suspendía inglés. Pero Manu ha dicho que no parece una patata. No parece que va. No, hombre, no. El estofado. Mayane, es espectacular lo que estás haciendo. Sí, de verdad. Te lo juro. Y he flipado con tu constricción que no me habías enseñado hasta ahora. No, porque... Enséñale la constricción. Espérate que oigas ositocina. Vas a flipar. Es muy guay cómo te suena. Muy guay. Me encanta. Pero ahora parezco la sobrina de Sabina, también te lo digo. ¿La sobrina de Sabina? Claro. Esto... Esto... Lo que haremos... Será trabajarlo. O sea, en ositocina también poníamos la colocación así. Y empezó a hacer allí como esto súper rasgado. Entonces, pues bueno, creo que tenemos que encontrar... ¿Sabes cuando has dicho some kind of freak? Oh, yes. Ahí no te hacías tanto daño, me parece, ¿verdad? No. Justo en ese. Pues tenemos que coger la colocación de ese sitio justo. Y desde ahí empezar a construir escalas hacia arriba y hacia abajo. Y venga para arriba y para abajo con escalas con esta colocación. ¿Sabes? Para que te acostumbres a vivir ahí, entonces será una constricción, pero que será más una distorsión. No será mantenida para que no te haga daño. ¿Vale? Entonces vamos a ir trabajándolo y vamos a ir construyéndolo. ¿Vale? Sí, porque la quiero para mi vida en general. Sí, sí, sí. La estamos poniendo en sitio. Lo que pasa es que a veces se le va a constricción pura y dura y a veces le sale el efecto vocal que nos mola. Y entonces, pues, estamos en ello. Estamos en proceso. Y musicalmente solo te pediría el night. Ya, se me ha olvidado. Me he acordado de ti cuando lo he dicho, perdóname. El único. Se me ha olvidado. Lo demás... Mel de Romero. Sí. Bravo. Súper guay. O sea... Súper guay. Canela en rama. ¿Y puedo hacer así en la gala? Claro. Sí, ahora puedes. Vale. Me lo ha preguntado a mí y yo no digo... Tu pregunta es tu pregunta. Si acaso. Vale. Vosotros vamos a decir que sí. Si luego resultaríamos al ensayo y nos dicen que no, pues ya. Pero nosotros no te vamos a decir que no. Chupi. Perfecto. Pues nada, chupi. Chupi. Adiós, chupi. Eva. Chupi. 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 Bueno, no se me olvidan las cosas. Chupi. Qué bien. Chupi. Súper guay. Encantado. Encantado. Es que despide y disfruta. Me va. Aquí lo disfrutan. Hay un momento que me voy a acercar para coger el micro. Vale, vale. Esto es manera de venir a un páginas. Esto es manera. Esa es antigua. Buen provecho. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía, mi vida y mi corazón! ¡Venga, no controles! ¡Qué bestia, tío! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, eh! ¡Joder! ¡Han de llorar con más gays y que... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Es que ya está... ¡Vamos a la grupa, chicos! ¡De la gala aún! ¡Es impresionante! ¡No, no, no! ¡Estaba pensando! ¡Otra lío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Como nos ponen! ¡Chicos, chicas y hasta! ¡No sabe nunca! ¡Sí, no! ¡Chicos, chicas! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Un cuadro, ¿no? ¡Esto va a ser muy fuerte! ¡No! ¡Va a ser muy fuerte! ¡Uy! 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 ¡Estamos locos perdidos ya! ¡Pero nos vamos a poner así! ¡Pero nos vamos a poner así! ¿Por qué así? ¡No, pero... ¿Qué estamos haciendo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Venga! Sí, 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 sí. ¡Nos cojan! A mí aquí en todo el medio, ¿no? Para que vean que no me sé la letra. ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero bueno! ¿Cómo puede ser? ¡Ay, ayúy! Imanos, ¿cómo vamos a coger nosotros? Yulíamos todos juntos. Esperando que yo ponga el micro. ¡Acercado ahora, ¿eh? Perdón. ¡MOL! ¡MOL! ¡Vamos! ¡Pensar! Posemos aprovecharnos conmigo. En el fin de semana, el día, ¿qué tal? ¡MOL! ¡Pensar! ¡Vamos! ¡Pensar! 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 ¡Liz! meat No controles mi forma de decir Porque es total y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar Porque es total y a todos les encanta No controles mi vestido No controles mi sentido No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mi forma de bailar Porque es total y a todos les encanta No controles mi forma de mirar Porque es total y a todos les enamoro No controles mi vestido No controles mi sentido No controles mi vestido No controles mi sentido No controles mi forma de vestir Porque es total y a todo el mundo gusto No controles mi forma de vestir No controles mi forma de pensar No controles mi forma de pensar No controles mi forma de pensar ¿Te gusta? Es una mola. . . . . Lo, 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 lo. Vamos a meterlo. ¿No te lo han dicho? Sí, es que nos viene a hacer el guacaguaca y nos han llamado. Sí, sobre todo se han llamado. Nos han hecho señales de humo desde el campito de enfrente. Oye, Champions. Champiñón. Champiñón. Os quedáis con Vicky, profesorado para afuera. Me podéis cambiar. Hacemos dos minutitos de zapatillas y cosas, ¿no? No, zapas, no. Necesidades vallas. ¿De lo que me raja hasta la parte? ¿Sí? Llorando y corregando. ¡Qué increíble! ¡Hija de mi vida! No quiero que me agobiaba.